Eso fue el domingo, que se hizo una llamada del 911, que había un F1, un emblema, un diseño de Arozú, acudió la unidad de 4 a ese evento y a casa de segundo, lo iba a contactar, se destruyó con su claridad, pero hicimos el trabajo, que se salió, no se expandió para ningún otro lado, eso fue lo que pasó con el año. En Cayetano, no sé, ¿en qué sucedió? No, Cayetano a veces es algo que usaban antes para tirar basura, para hacer helado, inclusive tiene ataveja, lo que le falta a la puerta es que a veces tiran de largo y cosas, y los queman ahí, y los tienen como tirar de largo y desperdicio, porque uno no quiere, ahí va a entender lo que ya lo que no es. Me da un tiempo de calor, por la vez más, la gente ya a veces tiene que poner conciencia en eso, de que ahora vienen los tipos calientes, como decimos, los tipos de cuaremas, y vienen muy fuertes, dicen de la autoridad, de que me gusta calor, entonces queremos pedir ayuda a la ciudadanía, que con la basura, con su cobre, cosas, tengan en consideración en hacerlo, porque eso provoca incendios y pueda afectar la vivienda.